¡Ahh! ¿Ash? ¡Ahh! ¡Aquí estoy! ¿Buster? ¡Ahh! ¡No puedo salir! Esto es una broma, ¿verdad? ¡Ya, quieto! ¿Qué haces encerrado ahí? ¡Ahh! ¡El show se canceló! ¡Crystal enloqueció y trató de matarme! ¿Qué? ¡Ahh! ¡Creí que sus batones habían venido por mí! ¡Ay no! ¡Son ellos! ¡Shh! ¡Vayan a esconderse! La primera vez que salgo de casa en 15 años y me pasa esto El show se cancela y este koala se esconde en una maleta ¡No! ¡No abra la puerta! ¡No, no, no! ¡Shh! 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 ¡Glade Callaway! ¡Yo me acuerdo de usted! ¡Ehh! ¡Suscríbete al canal!